En Boku no Hero Academia tenemos ya varios villanos que han peleado contra los héroes protagonistas. Algunos de ellos fueron interesantes, otros no tanto. Sin embargo, hoy estamos aquí para hablar de un caso en particular que llamó mucho mi atención desde el primer momento que lo vi. Estamos hablando de Stain, el asesino de héroes. Voy a dividir este video en tres partes. En la primera, repasaremos la historia de este personaje. En la segunda, veremos sus motivaciones y pensamiento. Y por último, resolveremos la duda de si tenía razón o no y cómo puede afectar esto el mundo de Boku no Hero Academia. Para empezar, ¿Quién es Stain? En el manga precuela spin-off de esa historia llamada My Hero Academia Illegals, podemos conocer un poco más del pasado de este personaje. No voy a profundizar mucho en la historia de este manga. Sería un poco superficial solo para hablar del asesino de héroes. Su nombre real es Shizomi Akaguro. Pero, él se vio fuertemente influenciado por All Might, al igual que muchas personas de esta sociedad. Este era como su ejemplo a seguir y la idealización de lo que verdaderamente significa ser un héroe. Es por eso que se inscribió en una clase de héroes, pero se desanimó mucho al ver que la mayoría de personas quieren serlo por motivos que van en contra de su ideología. Es decir, quieren conseguir dinero o fama. Esto hizo que se decepcionara a tal punto que al poco tiempo abandonó este camino de ser un héroe profesional y más bien se enfocó en intentar convencer a las personas, mediante discursos, de lo que significa ser un héroe. La sociedad no le prestó atención, por lo que se convirtió en un vigilante. En el anime aún no está muy explorado este concepto, pero dicho de forma rápida, un vigilante es una persona que usa sus poderes para hacer actos heroicos o para un bien común sin tener un permiso legal. El problema es que muchos de estos individuos no tienen control sobre sí, son violentos y no miden las consecuencias de sus actos porque sienten que no están bajo el control de nadie. El asesino de héroes, en su momento, fue un vigilante llamado Stenhold, el cual, luego de una pelea, perdió la nariz. Es por eso que tiene este rasgo tan característico en la actualidad. A base de esto, se convenció a sí mismo de que la única manera de hacer renacer los verdaderos actos de heroísmo era eliminando a todos estos héroes falsos que, por una razón u otra, no cumplían con su deber por los motivos correctos. Es así como nació Sten, el asesino de héroes. Su filosofía se podría resumir en una frase simple. Un verdadero héroe no busca nada a cambio. Es por eso que se dedica a cazar y muchas veces matar a todos estos héroes que demuestran inclinaciones egoístas o pretenciosas. El ejemplo más claro lo vemos cuando Ida quiso tomar venganza por su hermano y fue directamente a acabar con Sten. Esto, de por sí, demuestra una faceta que los verdaderos héroes no deberían tener. Pero, peor aún, fue cuando al encontrarlo hiriendo a otro héroe, no hizo nada para protegerlo, ni le prestó atención. Su único objetivo era Sten. Es exactamente esto lo que el asesino de héroes castiga, ponerte por encima de las otras personas. Y fácilmente Ida pudo haber tenido un final muy triste esa noche, pero fue entonces cuando llegó Deku a salvarlo. Es aquí donde podemos ver algo muy interesante de este personaje. Y es que, al final de esta pelea, aunque fue derrotado, decidió salvar a Deku. La razón, vio un verdadero héroe en él. Apenas llegó a la escena, no se puso a dudar. Se fue directamente a pelear por el bienestar de su amigo. No pensó en lo que podría pasarle. Pensó en lo que debía hacer y su objetivo siempre fue salvar a su amigo. Sten vio en él algo que no había visto antes en alguien diferente a All Might. Por eso, decidió actuar y salvar a Midoriya. Esto le da más complejidad al personaje. Al demostrar que no solo es un villano y ya. Evidentemente no es un héroe o un antihéroe. Pero no sabría si considerarlo un villano. Porque, después de todo, cualquiera puede ser el malo en una historia dependiendo del punto de vista en que se cuenta. Porque, para Sten, él está haciendo lo correcto. En su mente está ayudando a formar un mundo mejor. Un mundo en el que el heroísmo vuelva a ser como era en un principio. Ahora bien, ¿tenía razón? Desde mi punto de vista, sí y no. Personalmente, estoy de acuerdo con su idea de que el sistema está podrido y de que los héroes no son lo que deberían ser. Digamos que en cuanto a argumentos, estoy de acuerdo. Pero las acciones que hace para hacer valer esos argumentos es en lo que tengo una objeción. Se podría decir que este personaje tiene un pensamiento maquiavélico, al pensar que el fin justifica los medios. Dicho de otra manera, no importa lo que haga para llegar a su objetivo, siempre y cuando llegue. Lo que pasa en la mitad, está justificado. No sé qué opinen ustedes, pero creo que este pensamiento puede llegar a ser algo extremista en algunos casos. No hay que irnos muy lejos para conseguir un ejemplo. En esa situación, lo tenemos. Según Sten, para llegar a un mundo donde renazca la idea más pura de los héroes, toca eliminar a todas aquellas personas que lo son de una manera incorrecta. Pero, realmente, eso solo traería más problemas y caos a la sociedad. Y aunque estoy de acuerdo con la idea de los héroes que defiende este personaje, también hay que aceptar que aunque lo hagan por dinero, muchos héroes profesionales igual hacen su trabajo y protegen a las personas. Lo hacen bajo un sistema que aunque considero que no durará mucho, como lo vimos en un video anterior, igual ayuda a que toda la estructura que componen a esta sociedad sea más estable. Pongamos un ejemplo. Digamos que en el mundo hay 10 héroes y 10 villanos. No es lo ideal, pero se puede manejar. Ahora, ¿qué pasaría si Sten mata 5 de estos héroes solo porque no considera que tienen buenos motivos? La cantidad de villanos sería el doble y esto causaría un problema grandísimo a todo el mundo. Es por eso que considero que aunque sus ideales son los correctos, la manera de llevarlos a cabo no lo son. Y solo necesitamos sentido común para darnos cuenta que este tipo solo es un fanático que define su pensamiento poniéndolo sobre el de los demás. No creo que esté muy bien de la cabeza, la verdad. Pero justamente esto es lo que hace que este personaje sea tan especial y hace que sobresalga sobre otros villanos los cuales no dejan tan claras sus convicciones como lo hace Sten. Solo espero que nunca se tope con Ochaco y su motivación para ser heroína. Pero bueno, este fue el análisis de Sten, el asesino de héroes. Déjame saber si te gustó o qué piensas al respecto. Me gustó mucho hacer este video, así que si quieres más por el estilo, dale like a este video, suscríbete a este canal y activa la campanita. Así estarás pendiente de más análisis como este. La pregunta que te dejaré en esta ocasión es, ¿Cuál es tu villano favorito de Boku no Hero Academia? Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!